...concreta a la que yo puedo de verdad decir y explicar lo que voy a hacer esta, ¿vale? Que es una vida. Intenta contar lo que te pasa en la vida, ¿vale? Y empieza desde el nacimiento, ¿vale? Que tendría que ser que nacemos en un mundo, o sea, en un planeta donde hay un montón de cosas bonitas, feas, etc., etc., donde hay luz, donde hay agua, donde hay sol, y todo eso genera vida, ¿vale? Entonces, nacemos en un sitio físico. Luego, cuando vamos naciendo, esto vendría a ser la imagen que nos dice el nacimiento. Cuando naciendo no sabemos si vamos a ser una buena persona, si vamos a ser una mala persona, si no podemos estar lo otro. Entonces, esto es un poco una mezcla. Intenta reflejar como el yin-yang, que es bueno y malo, blanco, negro, positivo y negativo, ¿vale? Esto vendría a ser un poco esto, que no sabemos. ¿Qué es lo que vamos a ser o quién vamos a ser? ¿Vale? Y luego empiezan las cosas que nos van asombrando o las cosas que nos van gustando o cómo nos vamos sintiendo. Y esto vendría a ser un poco el asombro. Esto vendría a ser el crecer, el estar ahí, el jugar, el formar parte del mundo, el estar. ¿Vale? Y esto es un poco cuando vas creciendo, que tus padres están de un lado y tú estás del otro. Y tú eres como, por así decirlo, como el tal sí que se va y tu madre te ve del otro lado de la veja como diciendo, ¿vale? ¿Y a dónde te vas a ir hoy? Y yo no puedo ir contigo. Y la cuestión es que no, no puedo ir contigo. O sea, tú tienes que ir solo y eso también es más de lo mismo. Esto vendría a ser un poco más de lo mismo. Es como, es una isla y tú eres la isla. La que se separa, por así decir, del estilo del continente. Y te pone una frontera entre esto y aquello. Porque tú eres una persona y el resto del mundo funciona de una forma. Tu familia funciona de una forma. Tus padres funcionan de una forma. Y eso eres tú. Y tú eliges qué es lo que quieres hacer. Y te vas separando porque es natural irse separando. No podemos ir siempre negados. Nos vamos separando. Eso es un poco momentos en la vida. Esto es un poco la evolución. Vendría a ser el crecimiento. Cuando vamos viviendo en la persona que vamos a ser. Cuando vamos viviendo unos justos, otros. Me gusta esto, me gusta aquello. Quiero vestirme de negro, de blanco, de azul. Quiero comer esto, aquello. Y vas teniendo tus personas por las cuales vas creciendo. Vas aprendiendo. Y eso vendría a ser esto. Esto es como, estoy en casa y la ventana está abierta. Está cerrada, da igual. Es como, estás ahí, entras y sales, entras y sales. Y es lo que tienes de bueno. Estos son momentos en la vida, por así decirlo. Y en los que necesitas a mamá, necesitas a papá. Y necesitas estar solo. Y necesitas tus cosas, tus juguetes. Y no necesitas nada. Y tienes todo, no tienes nada. Da igual. Aquí está, por así decirlo, todo reflejado. Tenemos blanco y negro en color siempre, porque en la vida no es ni todo el color, ni todo el blanco y negro. Yo entiendo. Vale. Entonces, hay que un poco jugar con ello. Es un poco una mezcla. Esto es también una isla. Vale. No es la misma. Pero aquí ya tenemos más cosas. Hay gente que quiere llegar a esa isla. Hay gente que quiere contar algo, que quiere estar ahí. Hay barcos. O sea, que vas creciendo y vas teniendo más cosas, más in common, que viene a nuestra cura. Más información, más cosas buenas, más cosas malas. Esto es un poco que a pesar de que los días son, o sea, pueden ser lluviosos, pueden ser feos o malos. Siempre te puedes invocar algo bonito. Y para mí, por ejemplo, lo bonito en esta imagen es solo los juguetes de agua, los colores, el todo. Y es un día lluvioso. Y no pasa nada. O sea, hay días que están malos y no pasa nada. Hay días que creven, hay días que frenan y no pasa nada. Es un día más y el día está bien. Y eso es un poco lo que puedes encontrar. Es como una sorpresa. Son pompitas de colores. ¿Sabes? Esto es una exposición, una escritura del que se nos hace hoy en día. Están iluminadas desde abajo. Y son pompitas que están rotas. Algunas, no, son de color blanco. Y es un poco, ¿qué es? Yo me pregunté cuando te digo, ¿qué es? Algo tan grande, tan, no sé, tan roto, tan llamativo, tan distinto, pero tan normal. Porque son pompitas de todos los días. Las que tenemos en casa. Entonces, es como una sorpresa encontrármelo hoy. Es un poco una sorpresa que también está aquí. Pero forma parte de la vida. En realidad te sorprende muchas veces. Vale. Acá tenemos un poco lo que vendría a ser la sorpresa. ¿Vale? Y un elemento como el espejo que te indica un poco qué es, o sea, qué es lo que hay. Del otro lado del espejo, o sea, los espejos son mucho, mucho de qué hay, es una realidad paralela, no es una realidad paralela. ¿Qué hay detrás del espejo, qué no hay, por qué se refleja, qué no se refleja? Y eso es un poco, ¿qué se refleja? Acá hay una cosa que se refleja que no la vemos. Entonces, ¿qué realidad es? ¿La que yo estoy viviendo? ¿La que hay del otro lado del espejo es una ventana o no? Es un poco una pregunta. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué son días? Es un día más y acá tenemos elementos, como pueden ser botas, ¿vale? Y la pregunta es, yo cuando vi esto digo, ¿quién ha utilizado esas botas? ¿Quién ha caminado o en qué sitio han caminado esas botas? ¿Y qué historia cuentas? ¿Vale? Porque hay un montón de botas como una escultura y ¿qué es? ¿Vale? Fue una sorpresa, fue una pregunta, ¿vale? Lo mismo que esas puertas. ¿Qué son las puertas? ¿Qué hay detrás de cada una de las puertas? Si hablo de una puerta que veo, antes no veo nada. O sea, eran puertas de colores, ¿vale? Y esta foto, bueno, es en blanco y negro, pero podría haber sido de colores. Porque la pregunta es, ¿qué hay detrás de una puerta azul? ¿Qué hay detrás de una puerta roja? Porque detrás de una puerta azul, ¿qué hay? ¿La esperanza? ¿La sorpresa? Y esas son todas las cosas que yo me he ido preguntando en mi vida. ¿Sabes? ¿Qué hay detrás de todas las cosas? Todas las que hablo de una puerta, alguien me ha dado una puerta y ¿qué hay? ¿Quién me va a decir hola? Esto ya es un poco el paso. El tiempo y el hecho de viajar, ¿vale? Esto es una carretera, ¿vale? Aquí se notan las cosas estas de los guardarailes, ¿vale? Y intenta ser un poco el que hay que moverse. Hay que ir más allá y hay que ver distintas cosas porque si no lo ves, pues te la pierdes, ¿vale? Y acá es un poco, aquí hay carteles, ¿vale? ¿Y qué me dicen estos carteles? ¿A dónde me quieren mandar? ¿Me quieren mandar a que me oye para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Elito yo la dirección o organizan los carteles o a dónde voy, ¿vale? ¿Son indicaciones que tengo que seguir o que no o que sí? Esto también es un poco, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay más allá de lo que veo y de lo que no veo? Porque aquí veo un montón de cosas, pero en sí no veo nada. O sea, veo nubes, ok, ¿vale? Y veo árboles, pero no sé ni de qué color son esos árboles, ni de qué color son esas nubes, ni veo absolutamente nada. Entonces, es un poco la pregunta de, estoy ahí, pero no es... O sea, ¿qué información estoy recibiendo? ¿Qué información me estoy perdiendo? ¿Y qué información yo quiero tener? ¿Y qué quiero entender de todo ello? Así que intenta un poco demostrar que la vida es como una feria, ¿no? O sea, tú vas a la feria y vas y gastas dinero, pero no sabes si vas a tener algo, si no vas a tener nada, si te vas con un muñeco gigante, si te vas con menos euros, o si te vas con una empresa gigante, o si te encuentras a alguien, o si te diviertes, o si no te diviertes, no lo sabes, simplemente tienes que ir, dejarte el juego a llevar, y dejarte estar y sorprender un montón de las cosas que hay. Y hay un montón de cosas en una feria. Gracias por lo que os digo. Lo siguiente es el estudio, ¿no? O sea, pasamos muchos años de nuestras vidas estudiando un montón, y la cuestión es qué sacamos de todos esos años, ¿vale? Entonces, yo personalmente soy de las personas que dicen, ¿vale? Sí, hay que estudiar, pero también hay que... Entonces, hay que sorprenderse, hay que hacer un montón de cosas, ¿vale? Y obviamente no hay que olvidarse de estudiar. Aparece varias veces ya el hecho de estudiar y bibliotecas o todo esto, porque la formación nos hace ser quien, en cierta forma, seremos o nos dará la información necesaria para entender el mundo que hay alrededor. Si no la tenemos, no la tenemos, y la sacaremos de otra cosa, pero siempre nos ayudará, ¿vale? Luego tenemos un poco, un hombre sin cabeza. Y eso lo podemos entender como sea. Puede ser magia, o puede ser locura, o puede ser sorpresa, pero es un hombre sin cabeza. Y si entendemos que en la cabeza está el cerebro, pues es un hombre sin cerebro, ¿o no? No sé. Yo me lo pregunto y yo entiendo como que no. Simplemente sabemos que nosotros, que hace que su cabeza no la... Es que no veamos su cabeza o su rostro, y que no quiere saber quién es, pero que sí ya tiene cerebro. Luego tenemos un poco la línea divisoria entre la niñez y la juventud o la adolescencia, ¿no? Y es un muñeco entremedio. A ver, no sé, es un poco una frontera. Luego piscina, piscina es diversión, diversión es verano y familia y cosas, no sé. Es un poco que hay que hacer todo esto, sí. Hay que estudiar, hay que vivir, hay que sorprenderse, hay que crecer. Hay que divertirse, porque si no, ¿dónde nos quedamos? Ahora tenemos un poco un problema, que vendría a ser cuando estoy creciendo, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que interpreto de lo que veo? Entonces, lo que veo vendría a ser una pared vacía, o una pared tapada, una pared que no me da información, una pared quizá en una playa. ¿Qué es lo que veo? Entonces, esto me confunde un poco y cuando me empiezan a confundir, empiezan a pasar cosas, ya no estoy ni contento, ni feliz, ni nada de eso, simplemente empiezo a bajar un poco y empiezan a ser las cosas más difíciles, que todo el mundo tiene momentos en la vida que son difíciles y todo el mundo tiene momentos en la vida que son mucho más, o sea, mucho mejores, ¿no? Entonces, esto es una tormenta, ¿vale? Intenté demostrar que sí, que, o sea, las tormentas vienen, las tormentas vienen y las tormentas cerradas, ¿vale? Y esto es una buena tormenta, ¿vale? Y hay pozos que no vemos, que están abiertos, que están cerrados, y nos podemos caer, ¿vale? Y cuando nos caemos, no está claro que no nos caemos. Lo que necesitamos es saber cuál es el secreto para salir, ¿no? Y aquí está, el secreto. La pregunta es cuál. Entonces, es un poco... Yo entiendo, ¿vale? Que esto es una época en la que ya somos bastante más grandes, ¿vale? Entonces, ya tenemos la edad suficiente para estar con nuestros amigos, para hacer esto, para hacer aquello, pero necesitamos volver a crecer o volver a ser niños otra vez. Y esa es la parte que viene, ¿vale? Volverse a sorprender, volverse a jugar, o sea, volver a jugar todas las cosas, volver a estar en la playa, y estar con tus familiares, con tus amigos, disfrutar del día a día, de la vida, de correr, pero siempre llevar tu presión, siempre llevar un casco, porque si te vuelves a caer, que vale, está preparado para todo ello, ¿vale?